hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet de derrotada crisis sin duda de todas formas aquí voy a explicar cómo funciona qué es lo que derrotada crisis y qué es lo que derrotada crisis afiliado a eeuu vale entonces vamos a empezar lo primero que tienes que hacer debajo del vídeo voy a dar en link para que se puede registrar en derrotada crece afiliado y os voy a decir cómo funciona lo primero que tenéis que hacer una vez que pinche el link o llevará a este post simplemente le damos a registrarse nos llevará pero un poquito que cargue nos llevará aquí para que ahora sepamos cómo registrarnos nos llevará lo único que tenemos que poner es un usuario un email yo siempre aconsejo que sea gmail pero si ponéis hotmail os va a llegar el link de confirmación os va a llegar al spam pero siempre digo que se registre con gmail aquí una contraseña aquí aceptó la política de privacidad y término de uso podemos pinchar y leerlo y le damos registrarse una vez que hagamos eso nos llegará como he dicho antes el link de confirmación vamos al correo entramos en nuestro correo pinchamos el link y ya con eso estamos confirmando simplemente nos llevará a la página ponemos los datos nuestro el usuario que hayamos puesto y la contraseña y le damos a validar y ya entraremos en la web yo como ya estoy podamos entrar con mi usuario y como en contraseña aquí ya estoy le voy a dar recuerda ver para que me recuerde y le voy a acceder esto vamos a darle aquí a derrotar a crisis para empezar derrotar a crisis lo hizo lleva el creador de derrotar crisis es sergio pepola vale entonces lleva diez años en todos estos negocios de ganar dinero por internet empezó con encuestas después empezó con ptc empezó incrementando más páginas viendo más páginas y al cabo del tiempo hizo derrotar a crisis afiliado hace tres años entonces esta web la hizo para todos nosotros para que pudiéramos conseguir referidos en ella podemos poner el link también como estáis viendo aquí aquí en derrotar a crisis está inicio está blog que si pinchamos aquí podemos mirar todo lo que él va subiendo por ejemplo va subiendo si paga si ha cobrado en alguna página va subiendo alguna noticia en algún pago que otro si saca alguna página aquí le podéis ser un vistazo y verlo totalmente entonces vamos a darle para arriba a ver el de para arriba a ver si quiere poder aquí en encuesta hay encuesta de españa pueden mirar my survey opinión y gane weyer táster opinión digital etcétera etcétera ya y bien maillot rock fiarse todo lo que tenemos de encuesta simplemente de encuesta que tenemos 2 4 6 y una 7 para españa y para el resto del mundo tenemos 2 4 6 8 y una 9 para el resto del mundo aquí hay otro para que lo sepáis hay también tenemos para ver anuncios fiarse todas las que tenemos para jugar tenemos para el móvil para leer email de cashback que tenemos aclamio y esta es la mejor página del mundo de cashback aparte de ahorrar nuestras compras podemos ganar dinero de forma gratuita tenemos otros pre pro de xn que un multinivel para que les invitar su inversión houses reciclímero chanchales will be esta es una página de de esto de ahora no me sale después lo digo tenemos también tareas que este es para el 5 sponsor 2 es un tel club que sponsor 2 y un tel club son del mismo dueño hemos rotador de tráfico y tenemos de monetizar el blog también y aquí hay muchísimas cosas de ayuda que te le podéis hecha un vistazo procesado de pagos aquí tenemos todos los ángeles y a bitcoin fíjate lo lo completa que esta web es muy importante que le sea un vistazo y ahora ya tenemos derrotada crece filiado qué pasa con estas páginas que si nosotros por ejemplo ahora lo explicaré un poquito más adelante propiedad un resumen que si nosotros en estas páginas no tenemos que estar invitando estas páginas nos dan casi todas nos dan el link de invitación nosotros lo único que tenemos que hacer es coger este link e invitar a nuestros amigos y nos dará o bien un tanto por ciento o bien nos darán puntos o bien nos darán dinero etcétera etcétera por lo que ellos hagan digo casi todas porque hay dos o tres creo que son que necesitamos un blog o una página web y en ellos no tiene no tiene el mismo en la misma página no tiene el link simplemente no tiene una cosita que se llama tras de tráquez y fans es la vez traje que está aquí perdón otra de traje y se les sale son las dos páginas que necesita un blog y una página web para que no sepas y hay dos que la simple página no tiene que por ejemplo fuera el tráster este es simplemente tenemos que invitar a través del email y rock aquí también tenemos que invitar a través del email estas dos páginas no tiene dentro de las demás y es muy importante entonces qué pasa que con el link de derrotar a crece afiliado que os diré ahora más para adelante donde lo podemos conseguir re invitando a las personas a derrotar a crece afiliado podemos conseguir referido de todas las páginas tercero importante que no tenemos que invitar una por una en las páginas simplemente invitando a derrotar a crece afiliado podemos conseguir referido todas las páginas fíjate y ahora vamos a entrar en afiliado mostrar y os lo voy a enseñar ahora aquí está que es son muy importante le podéis ser un vistazo vamos darle un poquito a probado aquí un vídeo que le puede voy a quitar el vídeo quiere si necesita el sonido y aquí le podéis ser un vistazo como cambiar la vida es derrotar crece y le podéis ser un vistazo aquí como leemos todos ya podemos leer aquí podemos seguir leyendo y aquí abajo hay o aquí están los pagos que ha ido consiguiendo que lo va actualizando poco a poco todos y más por abajo está aquí por ser hay alguna duda está un ranking en el cual pone él para que sepáis o sepan todo el mundo las personas que más invitan en derrotar a crece afiliado darle para abajo como darle aquí están las páginas como estáis viendo le podéis ser un vistazo y viendo y si pincháis el aquí os llevará a la página vale y aquí están todos los usuarios aquí este gavitano 38 soy yo fíjate en las páginas de las personas que me invitando desde que conozco derrotar a crece afiliado me ha pegado un subidón realmente e invitando a personas modales para arriba vamos a ir usando un vistazo aquí podéis darle un vistazo fíjate todo y ya tranquilamente lo vais viendo esta forma si tenéis alguna duda o me quiere preguntar algo debajo del vídeo en comentario me lo podía hacer la pregunta que la pregunta que es crear aquí está la pregunta frecuente perdón aquí no cambia mi línea de referido antes que cualquier cosa pues podemos echarle un vistazo aquí el área de miembros para también las preguntas frecuentes aquí información genera y los referidos antes que nada podría ser un vistazo para que sepáis cómo funciona aquí está la página para que la veáis toda encuesta ptc tareas todas las que están en derrotada crisis las quiere implementar también derrota crece afiliado lo que pasa que esto es un trabajo muy muy costoso y lleva su tiempo entre una cosa entre contestar comentarios entre blog entre el youtube no le da al tiempo entonces poco a poco lo irá implementando aquí todo vale eso para que lo sepáis aquí está el blog de afiliado también la posición vistazo hablo de afiliado para que también lo miráis fíjate añadimos nueva página y vuelve tu luna noticia añadimos nueva página todas las páginas que vayan saliendo la va poniendo aquí para que también le sea un vistazo a todo fíjate lo importante que es registrar en esta web que os lo voy a dejar debajo del vídeo yo os dije antes aquí está el área de miembro que está la parte más importante que tenemos para que le sea un vistazo o pinchar y aquí qué es lo que tenemos aquí tenemos los mensajes para mandarle un mensaje a nuestro referido que es muy importante o os doy un consejo cada vez que consiga y un referido tanto en esta como en cualquiera de las páginas de demos la bienvenida y digamos hola gracias por conecte por registrarse aquí por ejemplo o lo que queráis siempre dando la bienvenida y siempre que ellos sepan que ustedes estáis ahí para lo que necesite lo simple porque ustedes hoy y yo y todo el mundo nos vamos a llevar un tanto por ciento de lo que ellos hagan y lo mejor y lo más normal es que nosotros estemos ahí para lo bueno y para lo malo entonces le ayudamos todo lo que esté en nuestras manos estamos con ellos sino invitar ellos se registran nosotros llevamos un tanto por ciento y nos olvidamos de todo el mundo no no esto no funciona aquí aquí simplemente estamos para lo bueno y lo bueno y lo malo entonces intentamos ayudar a todo el mundo esto es una familia una gran familia y aquí nos ayudamos para que lo sepáis todo lo que tenéis que hacer es poner en un blog lo que queráis poner es bien estructurado solo decir lo que queráis decir y simplemente con eso ya lo ponéis en ordenado y cada vez que eso pues se lo mantenga todo el mundo el mismo cada vez que consigáis un referido eso es muy importante estos son mis links personales que sé para qué sirven los mil personales como comentaba antes todas las páginas tiene su link personal entonces que hacemos las cogemos abrimos por ejemplo de encuestas por las ponemos todas aquí ya os he dicho os he dicho que hay muchísimas encuestas que no están aquí y las tiene que implementando poco a poco entonces este futuro tal que por ejemplo como pone aquí el link para nuevos miembros no disponibles entonces los ante los nuevos miembros no tienen el link de referido pero así podemos registraros y ganar dinero con él aquí tiene aquí pone lo que canseguí por vuestros referidos fíjate lo importante que como he dicho antes aquí conseguir un tanto por ciento que es 10% aquí conseguir 0 50 fíjate por consigo un referido aquí todo eso y lo va a ir poniendo aquí todos los links de esta forma si no sabéis dónde coger un link de referido o qué es lo que hacer me lo preguntáis debajo del vídeo os contestaré con muchísimo gusto y os diré dónde conseguirlo es decir y si queréis de todas formas mi canal de youtube también os lo puedo pasar para que sigáis mis vídeos y se registre y veáis cuando sumo un vídeo y cuando sale algo nuevo entonces una vez que pongamos todos los links aquí os aconsejo de todas formas que pongáis un link todos los links aunque después no trabajéis pero es muy importante que trabajéis al principio todas las páginas pues si por ejemplo no os da tiempo o no podéis poner de todas formas o registrar en todas las páginas poner el link porque digo eso porque si alguno de las personas se registra e invitaría a una persona derrotada de la crisis se registra y después de registrar en alguna de las páginas y no tenía el link aquí sería referido de vuestro patrocinador en este caso mío entonces habéis hecho un trabajo para mí simplemente y yo lo que quiero que gane usted también dinero es muy importante que se registre en todas las páginas aunque después no la trabaje pero siempre os doy el consejo de que la trabaje intentar trabajar por lo menos el 80 o 80% de las páginas si podéis trabajar 100% muchísimo mejor porque las de encuestas nada más tenéis que esperar que os llegue una encuesta a vuestro correo este no tenéis que hacer nada y esta la haces muy rápidamente la verdad no tenéis complicación ninguna entonces le ponéis aquí todos los links y una vez que la pongáis le deis a actualizar y ya se ha quedado los links aquí en derrotar a la crece afiliada para atraer a personas y que se registre a través de vuestro link son muy importantes aquí está la herramienta de promoción este es vuestro link para promocionar de derrotar a crece afiliado perdón bueno cogemos esto lo podemos pegar copiar y pegar por ejemplo hacer un vídeo como yo estoy haciendo y poniéndolo debajo del vídeo por ejemplo poniéndolo en facebook en twitter en google más diciendo mira conozco una página en el cual tiene una herramienta muy buena para conseguir refirio de esas páginas lo que ustedes queráis os enrolla un poquito y traía personas y ésta para qué sirve este sirve por ejemplo vale vamos a copiarlo y lo ponemos abrimos vamos a abrir derrotar a crece afiliado otra vez vamos a abrirlo y os lo voy a enseñar ahora os invito abrimos por ejemplo yo que sé una de las páginas para que ustedes sepáis que esto funciona vale entonces vamos a abrir vamos a dejar que cargo un poco y vamos a abrir cualquier página el clic en ese mismo que una de las páginas más conocidas que hay si de todas formas está inderrotada crece afiliado nos haría falta porque le daría aquí a copiar url y ya copiaría y el post pero bueno os voy a enseñar ahora lo ponéis debajo del led detrás del post lo pegáis y como veis aquí interrogación afiliado igual que editado 38 que en este caso soy yo vamos a copiar esto como va a copiar o copiarlo y ahora por ejemplo o cerraríamos sesión o haríamos esto lo diríamos y abriríamos una nueva ventana de incógnito vamos abrirlo vamos a darle a pegar y vamos a entrar y vamos a entrar como vais a ver va a desaparecer afiliado la mitad de 38 ya ha desaparecido o estáis viendo pero fijarse ahora como no para abajo vamos a pinchar ponerlo debajo y fiesta ahí abajo a veces quiere cargar que está cargando cuando cargue pues entonces lo haremos vamos a darle aquí para cerrar esto vamos a dejar que cargue la página como estoy viendo ahí abajo licencia puntocom interrogación 69 64 60 06 ese es mi usuario como estáis viendo vamos a ir aquí cómo no? vamos a ver si vamos aquí vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si es mi usuario como estáis viendo aquí aquí, lo estáis viendo 69, 84, 60 06, 89 entonces vamos a ponerlo y fijarse ahí abajo como aparece para que sepáis que funciona esta página vamos a cerrar para que sepáis vamos a seguir explicando un poquito entonces esto es para eso, para ponerlo de esta forma como os he comentado si estéis registrados le dais a copiar url y no haría falta pero para que sepáis que esto también funciona y aquí están los banners de html este que quiere incluir en tu web esto es para poner una web o en un blog para que lo sepáis la podéis poner también y aquí están los de script algunas páginas necesitan estos banners para promocionar entonces podéis poner estos banners también para promocionar la web en alguna de las páginas con promocionar pay en world traffic en muchísimas páginas podéis ponerlo para que lo sepáis aquí está la red ahí está la red que ustedes vais consiguiendo en eso fiarse ahí hasta siete niveles referidos fiarse todo lo que yo llevo fiarse y todavía sigue esto es de primer nivel fiarse 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 hasta abajo mira hasta aquí ahora empieza el nivel 2 fiarse todo lo que podemos conseguir y simplemente y aquí está el nivel 3 nivel 4 nivel 5 hasta el nivel 5 tengo el nivel 6 ya no tendría pero bueno si esta gente metiera los del nivel 5 metiera a gente en el nivel 6 también conseguiríamos referidos hasta el nivel 7 y si una página que saca bastante referidos por fiarse potencial que te podemos conseguir ahora mi cuenta aquí para poner el twitter el facebook el usuario y el email para que podáis conseguir y aquí para en esta en gravatar podéis cambiar vuestro foto de perfil para que lo sepáis le dais si no sabéis cómo hacerlo pues me preguntáis y os lo diré también cómo cambiar vuestro foto de perfil de esta forma esto los quiere cambiar pepola y ponerlo mejor y poner para que podamos cargar la foto desde la web simplemente los quiere cambiar pero poco a poco entonces esto lleva su tiempo y eso y una vez que lo hagamos aquí pues la vamos a actualizar y aquí a guardar y aquí para contacto este es para contactar con vuestro patrocinador que tenéis que hacer un segundito que se ha salido le damos aquí a contacto y aquí simplemente pues podemos conseguir fijarse y bueno aquí ponemos lo que queramos decir hola o lo que quiere y aquí el mensaje poner mensaje siempre que se entienda y le damos en mensaje mensaje entonces le mandamos el mensaje y ya está y nuestro patrocinador tiene la obligación de contestar para eso pues nuestro patrocinador porque él está cobrando por nosotros también por lo que nosotros estamos haciendo y igual como ustedes si me mandé un mensaje y yo no contesto estaría muy mal por mi parte entonces siempre hay que contestar y como esto no hay que entrar en la web nos llegará un mensaje al correo en el cual ya sabemos que nos ha mandado un mensaje en nuestro referido pues podemos contestarle esto es importante esto es lo más importante y aquí están los vídeos de ayuda vamos a pinchar en vídeo de ayuda y aquí están todos los vídeos para que también nos ayude bastante cómo registrar y activar la cuenta cómo comenzar a trabajar cómo actualizar nuestro link de referido cómo utilizar la herramienta de promoción etcétera puede ser un vistazo y mirándolo uno por uno y aprendiendo cómo funciona la web y aquí arriba aquí está el ranking para que le sea un vistazo también el ranking de todas las páginas ranking primero es para ganar dinero y aquí le podéis echar un vistazo esto se irá actualizando aquí está el noticiero para que sepan la noticia que va sucediendo en las páginas le podemos echar un vistazo y aquí aparece por fecha entonces le damos y vemos que lo que está pasando con las páginas porque han cerrado por esto o por lo otro aquí está el youtube podemos pinchar os llevará al youtube de la web para que le sea un vistazo también fíjate lo importante que aquí hay un curso curso todo y aquí está para entrar en la conferencia podemos pinchar ahora estará la conferencia este es el curso que podéis echar un vistazo ahora estará la conferencia la semana pasada y hoy tenemos conferencia martes entonces como veis aquí conferencia el 3 del 1 y la próxima es el 10 del 1 que es hoy a ver chavales parece que ya estoy aquí hay un chat en el cual podéis podéis también preguntar lo que quieras así que por favor decirme a ver si se me ve ya sea por facebook o una página web y aquí hay un reto que estamos haciendo que esto es nuevo es un reto para hacer vídeos de lo que de lo que cada uno sepamos hacer por ejemplo yo estoy haciendo un digamos un canal de cocina otro está haciendo otro canal de juego otro está haciendo lo que queráis para ir haciendo un reto también esto es para salir de la web y yo creo que os he dado un repaso por la web perfectamente cuánto llevamos de vídeo moverlo 22 minutos está muy bien bueno yo creo que os he dado un repaso perfectamente si tenéis alguna duda o me queréis preguntar algo me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto yo os digo que no vais a encontrar nada igual en todo internet aparte de tener una web en el cual tenga un montón de páginas es de ganar dinero gratuitamente tenemos 50 y tantas páginas creo que son ya y nada más hay 4 o 5 que son de pago las demás son todas son 50 51 son de gratuita afiarse lo que podemos conseguir y ganar dinero entonces aparte de tener páginas para ganar dinero tenemos una herramienta para conseguir referidos de esas páginas eso es muy importante también bueno yo creo que ha quedado muy claro yo creo que que ha quedado bien el vídeo y de todas formas si tenéis alguna duda debajo del vídeo me lo ponéis en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no has suscrito a mi canal se podéis suscribir para saber cuando os subo los vídeos y le podéis dar el cedito que está para arriba no os cuesta nada me hacía un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós